Música Sincronimos stateaciones que sigan Índole una cantidad de cuadras Una cantidad de secciones Que siguen las manos sin alcentos Sincronimos stateaciones que siguen Casa García El amor, ese loco que sin tu sonrisa no puede crecer solo El amor, ese loco que sin tu sonrisa no puede crecer solo El amor, ese loco que sin tu sonrisa no puede crecer solo El amor, ese loco que sin tu sonrisa no puede crecer solo